Magnetoempleos.com, la plataforma que te conecta con los empleos de las empresas líderes, presenta Empleo al Día, un espacio para conocer el interior de esas compañías, su cultura, procesos de selección, vacantes y mucho más. Empleo al Día, un podcast de Magnetoempleos.com. Magneto atrae el empleo que quieres. Magnetoempleos.com Estamos muy felices de crear este espacio para todos ustedes. El día de hoy conversaremos sobre un tema muy importante, como son los procesos de selección, con uno de nuestros clientes. Se trata de Viva. Así que para este tema, para desarrollar este tema, nos acompaña Juliana Verdugo, jefe de selección, formación y desarrollo en Viva. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Hola, Juliana. Hola, Cindy. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que están acá conectadas. Bueno, Juliana, a ti. Gracias por acompañarnos y por todo este contenido que estoy segura que va a ser de mucho valor para las personas que nos están viendo en este momento. Juliana, yo creo que tú has visto muchos candidatos a lo largo del tiempo y sabrás que una de las preguntas cuando estamos como candidatos es que siguen el proceso de selección, ¿no? O cómo es el proceso de selección en esta empresa donde me estoy postulando. Así que pensando en esos candidatos, pensando en todas esas preguntas que tenemos cuando estamos en un proceso de selección, pues hicimos esta invitación para que hoy las personas conozcan un poco más de Viva, conozcan qué significa trabajar en Viva, qué vacantes tienen disponibles y además, pues cómo es, por supuesto, el proceso de selección. Así que, ¿qué opinas, Juliana, si empezamos hablando acerca de la compañía? ¿Qué nos puedes contar sobre Viva? Bueno, pues mira, nosotros somos Viva, somos la aerolínea que cambió la forma de volar en Colombia. Nosotros llegamos hace 10 años al mercado a cambiar lo que se conocía en las aerolíneas, a cambiar el mercado, a cambiar el tipo de los clientes, a cambiar los canales, a cambiar todo. Entonces, nosotros somos la aerolínea que cambió la forma de volar, nos encanta retar lo conocido y que ha generado inclusión aérea en la región por 10 años. Entonces, eso es Viva. Bueno, y parte de la cultura de Viva se siente incluso cuando estamos volando a través de Viva, los mensajes que vemos, todo esto se ve en la cultura de ustedes. Así que qué chévere que haces mención justamente a este tema de la inclusión. Juliana, ¿qué opinas si empezamos a hablar ya sobre la cultura de Viva, sobre qué beneficios tiene Viva para sus colaboradores? Bueno, te cuento un poquito de la cultura. Pues como te mencionaba ahorita, Viva tiene en su ADN el ser diferente, el pensar por fuera de la caja, el innovar en pensar distinto. Entonces, eso se vive todo el día, pues todos los días y en el día a día de Viva. Tú lo mencionabas ahora, pues me imagino que has tenido la oportunidad de volar en Viva y eso se ve en nuestros aviones. Somos alegres, somos creativos, somos apasionados, somos resilientes, somos flexibles. Y esta es una industria que no para, es una industria que va a millones de kilómetros por hora y eso se vive en el día a día. Es una industria dinámica, cambiante, llena de retos y llena de oportunidades para crecer y desarrollarse profesionalmente. Qué bueno, así que seguramente esos candidatos que ustedes quieren atraer deben tener también parte de ese ADN, esas ganas de hacer las cosas distintas, de innovar. Así que me parece muy chévere estos tips que ya de entrada nos estás dando. Ahora hablamos sobre esos beneficios. Si alguien, las personas que trabajan ya en la compañía o que van a trabajar en la compañía, ¿podrían tener acceso a qué tipo de beneficios? Mira, nosotros tenemos un beneficio que es nuestro beneficio estrella y que se llama Staff Travel y que consiste en unos tiquetes que tenemos para los colaboradores y 10 personas más de su grupo familiar o amigos. Y esto les da acceso a tiquetes con precios más económicos para todos nuestros destinos vivos. Entonces, ese es nuestro beneficio estrella en este momento. También, como te contaba ahora, al ser una industria tan dinámica, tan cambiante, está llena de retos. Ese es otro beneficio que a mí me encanta decirle a la gente y es que acá no vas a vivir dos días iguales. Vas a tener la oportunidad de crear, de hacerlo diferente, de proponer, de impactar, de traer ideas. Entonces, eso es algo que también es un beneficio. Y me encanta, pues, contarlo así y ponerlo así. Tú lo has dicho, lo simple, lo sencillo, pero transformador, diferente, novedoso. Bueno, todo esto suena muy interesante. Y si los tiquetes normalmente en vivo son a muy buen precio, ahora con este beneficio, sin duda es la cosa de viajar, es el plan de visión y de trabajo. Bueno, ¿qué opinas si empezamos a darle respuesta al título de esta transmisión? Hablemos sobre cómo es el proceso de selección en vivo, cuáles son normalmente las etapas. Hablemos un poco sobre ello. Bueno, mira, nosotros tenemos separados los procesos en dos grandes grupos, que son los procesos administrativos y los procesos de las áreas de operaciones. Los procesos administrativos tienen unas etapas que son, pueden ser, las voy a mencionar, pues, así, no son en ese orden, pero las voy a mencionar. Entonces, tenemos prueba técnica, tenemos pruebas psicotécnicas, valoración psicológica, assessment center, tenemos prueba de inglés en algunos, también tenemos entrevistas con distintas, pues, como con distintas personas de la empresa que estarían relacionadas con el cargo. Eso, a grandes rasgos, los procesos administrativos. Los procesos de operaciones son distintos, porque para tú poder participar en uno de estos procesos, pues, debes tener alguna licencia o alguna certificación que te avale como que puedes realizar esa función. Hablando, pues, en términos de pilotos, auxiliares de vuelo, tripulantes de cabina, los llamamos nosotros, y técnicos. Estas personas tienen que tener una licencia para poder desempeñar esa labor. Entonces, es súper importante tener eso presente. Para estos procesos, también tenemos unas etapas similares, que son valoración psicológica, tenemos unas pruebas técnicas que son enfocadas a la función, tenemos estudio de seguridad, tenemos también exámenes médicos, que también es como que le den como el aval a la persona de que puede realizar la función. Y ya, creo que así a grandes rasgos, eso son, pues, como las etapas del proceso. Nuestras vacantes están publicadas en Magneto, Empleos y en LinkedIn, solamente en estas dos fuentes, pues, o estas dos plataformas. También muy importante que tengan eso presente, porque en algunos casos nos ha pasado que envían información falsa, solicitando pagos de dinero y algunas cosas que no es la fuente oficial. Entonces, es súper importante que tengan presente que nuestra única fuente de selección es LinkedIn y Magneto Empleos. Entonces, eso es básicamente. Muy bien. Juliana, mencionaste las entrevistas, mencionaste también los assessment center. ¿Qué recomendaciones les harías a las personas una vez entren en esa etapa de entrevistas? Según tu experiencia, después de ver, me imagino que cientos de candidatos, ¿cuáles serían esas recomendaciones que tú le darías a un candidato a la hora de presentar una entrevista con ustedes? Bueno, para los cargos operativos que te mencionaba ahora, muy importante revisar muy bien los requisitos. Por lo que te decía, necesitamos un número de horas de vuelo, unas licencias, que hayan volado algún tipo de avión. Entonces, muy importante leer muy bien esos requisitos y adicionalmente tener toda la documentación solicitada al día, porque muchas veces nos pasa que llamamos personas y no tengo la licencia al día, me falta el examen de inglés, no lo, entonces se pierde la oportunidad por no tener los documentos al día. Entonces, al momento de que se vayan a postular a una vacante, es un requisito que tengan toda esta documentación solicitada. Adicionalmente, lo que te mencionaba ahora, nosotros somos, tenemos una actitud viva que nos caracteriza, y ese es el tipo de personas que nosotros buscamos cuando hacemos un proceso de selección. Entonces, que les recomendaría que lean mucho de viva, que sigan nuestras redes, que sigan nuestro LinkedIn. Ahí nosotros todo el tiempo estamos compartiendo contenido de lo que es viva, de cómo se vive un día en viva, de cómo se vive un día en mantenimiento, cómo se vive un día en los aviones, cómo se vive un día en las oficinas, también como para que las personas sepan que es viva y también que evalúen si eso sí es lo que quieren, porque sabemos que un proceso de selección es en doble vía. Entonces, es súper importante que conozcan la marca, que nos sigan y que vean lo que es viva. Y también al momento de presentarse en una de nuestras convocatorias, ser muy genuino, ser muy auténtico. Eso es lo que nosotros buscamos, personas que sean, que tengan una esencia, que nos puedan, que nos pueda aportar, que nos muestren todo eso que tienen para dar. Entonces, ser muy, muy auténticos y muy genuinos como durante todo el proceso. Esas serían como mis recomendaciones más, es como más importantes. Claro que sí. Bueno, espero que todas las personas que nos están acompañando hoy, que estén interesadas en trabajar en viva, estén tomando nota de estos súper tips, porque lo que tú dices es muy importante poder comprender cuál es el ADN de la empresa, entender cuál es el lenguaje. Quizás habrán otras aerolíneas que son un poco, no sé, distintas en su forma de trabajar, en su cultura. Y tú acá nos estás hablando y nos has repetido varias veces que las personas en viva se caracterizan precisamente por esa autenticidad, por ser genuinos. Entonces, creo que es un proceso de selección, según esto que nos has dicho. Quizás no es tan acartonado, tan tradicional. Seguramente, no sé si el cargo, es un cargo, voy a decir algo y tú me vas diciendo, Juliana, si el cargo es un cargo operativo, necesariamente no me tengo que ir en corbatas y como tan rígido, sino, ¿cierto? ¿Qué opinas sobre este tema del vestuario también en esa parte? ¿Qué opinas? Sí, también por eso te mencionaba como seguir, que sigan lo que hacemos, porque nosotros todo el tiempo compartimos contenido de cómo vivimos el día a día en las oficinas, y ahí pueden ver que nosotros no somos acartonados, no tenemos que venir de traje a la oficina, no. Entonces, como que eso les puede dar muchas luces y mucha información de cómo vivir un proceso en viva también. seguirnos, todo eso que compartimos, todas las actividades que hacemos, todo eso les puede dar mucha información. Juliana, ahora hablamos sobre esas competencias importantes o transversales para trabajar en viva. ¿Qué competencias y podemos hablar tanto o si quieres enfoquémoslo hacia esas habilidades blandas o esas habilidades del ser que son muy importantes para las personas que quieren trabajar en viva? Bueno, te voy a contar pues un poquito. Nosotros tenemos un mapa de cultura donde tenemos unas competencias definidas que son las competencias organizacionales. y estas son la comunicación, el empoderamiento y la toma de decisiones, la orientación al resultado, la innovación, enfoque estratégico, manejo de la ambigüedad, porque lo que te he contado ahorita, esta es una industria que es bastante dinámica y que todo el tiempo cambia. Entonces, como ese manejo de, sí, de la incertidumbre, de los ambientes buca que tanto se habla por ahí, es muy importante tener eso en viva y la orientación al resultado que les mencionaba ahora, o sea, hacer que las cosas pasen. Nosotros somos una aerolínea low cost y también es muy importante tener como tatuado la eficiencia, la eficiencia en todo lo que hacemos, con los recursos, con el dinero, con los procesos. Entonces, creo que esas son las más importantes, esas que te menciono. Perfecto. Juliana, ¿y cuál es la forma en que ustedes, en una entrevista, para de pronto compartir esta información con los candidatos, ¿cuál es la forma en la que ustedes evalúan si la persona tiene, o posiblemente tiene, esa competencia? ¿Qué tipo de preguntas normalmente pueden hacer desde talento humano para saber si la persona tiene esta competencia que mencionaste, por ejemplo, toma decisiones, el manejo de la antigüedad? Normalmente, ¿qué preguntas se relacionan con el manejo, con el tener o no tener estas competencias? Pues mira, eso más que todo lo evaluamos en los, en los centros de valoración, y muchas veces lo hacemos con casos, con casos y con interacción con otras personas, donde podamos ver cómo, cómo se desenvuelve o cómo actúa una persona en distintas situaciones. Más que con preguntas, es con, con casos y con interacción en, en esos centros de valoración. O sea, un caso, una situación, le plantean al candidato una situación que podría ser de la vida real, y el candidato respondería, ¿qué haría, por ejemplo? ¿Verdad? Sí. Ese tipo de casos. Buen caso. Perfecto. Bueno, Juliana, dentro de todos los cargos que ustedes manejan durante el año, seguramente hay unos cargos que son mucho más demandados, o que tienen con mayor frecuencia esas vacantes abiertas y disponibles. Me gustaría que habláramos sobre esas vacantes frecuentes, o esas vacantes con mayor recurrencia, si ustedes tienen disponible, ¿cuáles son? ¿Qué requisitos tienen? Para que de pronto, si hay personas hoy conectadas que cumplan con esas, con esas, con esos requisitos, tengan esas habilidades que nos vas a compartir, puedan postularse. Bueno, mira, nosotros constantemente estamos en búsqueda de técnicos de mantenimiento, tripulantes de cabina, pilotos, y para las áreas administrativas, analistas de distintos, de distintas áreas. Entonces, analistas comerciales, analistas de revenue management, de network planning, que es planeación de rutas. Todo el tiempo estamos buscando a estas personas. Los requisitos son distintos para cada uno, entonces los invitaría mejor a que entren a la página, porque también hay muchas, pues como cosas muy específicas, de lo que te decía ahora, de la licencia, de las horas de vuelo, del tipo de licencia, que los invito mejor a que, a que se dirijan a la página y los vean allá. ¿Qué más? Perdóname, ¿qué fue lo segundo que me preguntaste? No, principalmente pues esas vacantes que ustedes normalmente tienen disponibles y los requisitos, pero entendiendo que pues son varios, estoy viendo que son varios cargos que ustedes normalmente tienen disponibles. Si quieres, hablemos de uno en específico. ¿Cuál podríamos hablar? De uno de esos que mencionaste y los requisitos. Bueno, voy a contarte un poquito de los de piloto. Nosotros buscamos pilotos y copilotos. Voy a hablar primero de copilotos. Tenemos dos tipos de copilotos, copilotos junior, copiloto senior. Los copilotos junior son los que tienen menos de 1,500 horas de vuelo. Y los senior son los que tienen más de 1,500 horas de vuelo. Los pilotos, que también los llamamos comandantes, son personas que tengan más de 4,000 horas de vuelo y que hayan ejercido el rol de comandante ya previamente. Si no lo han ejercido, no pueden ser, pues no podrían participar en el proceso. Así tengan más, pues más del número de las horas, pues que son 4,000. La licencia es PCA, que es piloto comercial de avión. Pedimos un nivel de inglés mínimo. Se llama ICAO 4 mínimo. Nosotros también en el proceso les hacemos una validación de ese nivel de inglés. También, bueno, les voy a contar un poquito del proceso. Hacemos una evaluación de conocimientos técnicos que se llama ATP. Y también tenemos una entrevista grupal. Y lo que les mencionaba ahorita, la valoración, bueno. ¿Qué más te cuento? Bueno, también les pedimos la visa, pues visa a Estados Unidos, una vacuna de fiebre amarilla. Y ya, eso es básicamente. Pues que tengan cómo soportar las horas de vuelo. Y pues eso, las personas que son piloto, pues saben que tienen una bitácora y que tienen las horas, pues cómo, cómo soportarlas, pues y cómo, si mostrarlas. Ya, creo que pues brevemente. No, y nos has dado unos detalles muy, muy buenos. Fíjate que ya es distinto de pronto ir a ese proceso con previo conocimiento de que me van a hacer cienso las pruebas, hasta mencionas este tipo de pruebas. Entonces, me parece muy, muy propio, adecuado que puedas mencionar y compartir toda esta información con nuestra audiencia. Nos están preguntando por acá, Juliana, que si ustedes tienen vacantes para trabajo híbrido, si tienen algunas vacantes para trabajo remoto, presencial, cuéntanos un poco cómo, cómo están trabajando en vivo en este momento. Bueno, nosotros en este momento estamos trabajando híbrido. No tenemos vacantes, de trabajo 100% remoto. Y bueno, ese trabajo híbrido es nosotros tenemos que ir a la oficina dos días a la semana. También, pues, acordado con el jefe, se acuerdan los días que vas a ir, pues, se le pide a la gente que en las reuniones que se necesitan estén presenciales. O sea, como muy de conversar, pues, y de acordar con el jefe y con el equipo. pero sí es híbrido en este momento 100%. Juliana, quiero darte las gracias por todo este contenido que hoy nos compartiste, por contarnos el detrás de cámara de cómo es ese proceso de selección, qué pruebas hay. En verdad, muchísimas gracias por todo este contenido que esperamos haya sido de mucha ayuda para nuestros candidatos. No, muchas gracias a ti por el espacio y gracias a las personas que estuvieron conectadas. Y como les dije varias veces, estén súper atentos a nuestras redes, a nuestro LinkedIn, a nuestro Instagram, que nosotros todo lo compartimos por ahí. Entonces, ese es el mejor canal. Empleo al día, un podcast de MagnetoEmpleos.com MagnetoEmpleos.com